Muy atentos porque se ha liado con Jorge Javier Vázquez que después de recoger un premio no se le ha ocurrido mejor idea que disparar contra su propia cadena. Ya sabéis un poco cuál es la situación que hay ahora mismo en Telecinco, la temporada apenas acaba de comenzar pero las audiencias no van bien y la cosa no tiene buena pinta, ya sabéis que precisamente una de las apuestas de Mediaset era recuperar la figura del presentador de Badalona completamente defenestrado hasta hace unos meses y a quien ahora sin embargo no le han parado de dar programas. ¿Cuál es el problema? Que la cosa no termina de arrancar, que como sabéis, porque lo venimos también comentando en este canal, las audiencias del diario de Jorge no están siendo buenas, eso además está pasando factura a las tardes de Telecinco con una Rosa Quintana que la mayoría de los días tampoco consigue ganar a Son Soles Onega en Antena 3 y en ese cúmulo de cosas y de malas noticias para Mediaset pues lo que faltaba era que llegase Jorge Javier y hundiese la reputación de su propia cadena como vamos a ver que lo ha hecho en el Festival de Vitoria. Pero lo primero de todo y para poner en contexto, vamos a ver algunas de las cosas que están ocurriendo en la cadena de Fuencarral porque a lo mejor esta relación tan inesperada del presentador tiene un porqué. A lo mejor Jorge Javier, como dice el refrán, está poniendo sus barbas a remojar al ver lo que está pasando con su vecino porque resulta que el que parece tener ya los días prácticamente contados es Carlos Latre. Carlos Latre que también hace muy poco empezaba un nuevo programa en la franja del Access Primetime para competir contra el hormiguero de Pablo Motos y el experimento ha resultado un auténtico fiasco. Y eso que recordemos que a partir de hoy va a tener más competencia con la llegada de Broncano a Televisión Española, así las cifras. Solo contra el hormiguero ya estaban siendo desastrosas, que Antena 3 en esta franja también y como viene siendo costumbre en los últimos años les ha barrido completamente pues no parece que con la llegada de una nueva competencia la cosa vaya a mejorar, sino más bien todo lo contrario. Por el momento en Telecinco ya están tomando medidas y tiene toda la pinta de que esto va a ser solo el primer paso para una cancelación definitiva. La noticia la tenemos aquí, publicada en el portal Libertad Digital, que dice lo siguiente. Telecinco se rinde y toma medidas contra el programa de Carlos Latre. ¿Cuáles son esas medidas? Pues lo vamos a ver. Se recuerda que Carlos Latre llegó a Mediaset como gran fichaje de la temporada, dejando atrás otros espacios de éxito en A3 Media como El Hormiguero o Tu cara me suena. El humorista tenía la difícil tarea de relanzar el access prime time, una franja horaria que se le sigue resistiendo a Telecinco, pues tiene como líder a El Hormiguero, uno de los programas más vistos de la televisión de nuestro país. Hay que reconocer, en honor a la verdad, que la tarea de competir contra Hormiguero nunca es sencilla y si no que se lo pregunten precisamente, hablábamos antes de él, que se lo pregunten a Jorge Javier Vázquez, que sus cuentos chinos el año pasado apenas le duraron tres semanas, pero claro, en este caso volvemos a lo mismo. Una cosa es perder por una diferencia razonable, esto es como si en el fútbol pierdes por 1-0, por 2-0 o por 3-1, pero otra cosa es que te estén ganando por una goleada escandalosa, que es lo que ha sucedido en este caso también con el programa de Carlos Latre, que además, más allá de que las audiencias lógicamente no han sido buenas, hay que decir que el programa también por momentos daba la sensación de que no había por dónde cogerlo. Ha vuelto a resultar todo un experimento bastante extraño. Se dice que para plantar cara a Pablo Motos, Latre ideó un nuevo espacio con muchas similitudes con el de la cadena de enfrente pero con las imitaciones como principal baza. Se adelantó su estreno una semana antes de la llegada de las hormigas Antena 3, con la esperanza de fidelizar espectadores antes del comienzo de la nueva temporada televisiva y se rodeó de otras caras conocidas como Marta Torné, Javier Sarda o Yossi. Ya en su primera semana las audiencias hacían presagiar lo peor, consiguiendo a duras penas sobrepasar los dos dígitos en su estreno, pero iría cayendo en días posteriores. Bueno, y aquí tenemos las audiencias que ya lo hemos venido comentando. El primer día es verdad que comenzó con un dato mínimamente esperanzador, un 10,1%, pero ya a partir de ahí la cosa pues ha ido cayendo en picado. Total, que dicen que esto puede ir a peor, por lo que decíamos antes, esta semana llega a Televisión Española David Broncano y el programa La Revuelta, con el arrastre de público joven que esto puede conllevar y por tanto puede terminar de enterrar a Latre. También os digo, no sé hasta qué punto sería joven el público que tenía Carlos Latre, que no me parecía tampoco un programa para ese tipo de público. Pero que no le va a ayudar esta llegada de Broncano a Televisión Española yo creo que está bastante claro. Telecinco teme que las bajas audiencias del Access puedan terminar afectando a su prime time, especialmente a sus dos buques insignia, Gran Hermano y de Viernes, y aquí es donde viene la drástica decisión que han tomado en Mediaset. Por este motivo, a partir de la semana que viene, han decidido eliminar la edición de los jueves y los viernes de Babylon Show, dejando el programa de Latre con tres programas a la semana. Esta decisión parece la antesala a la cancelación definitiva, pues ya se rumorea que Mediaset está preparando un resumen semanal de Gran Hermano que ocuparía esa misma franja a partir del lunes 16 de septiembre. Bueno, pues yo creo que Nicotiza, que esto es lo que va a suceder, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, cada vez que un programa de Telecinco no ha funcionado en esta franja, por el momento recortan la duración del programa de Carlos Latre, tan solo de los lunes a los miércoles, y ante las catastróficas audiencias que están por venir, salvo sorpresa mayúscula, pues todo parece indicar que lo van a terminar de quitar y en su lugar pondrán un resumen diario de Gran Hermano. Gran Hermano que hay que decir que en este comienzo, por lo menos si les está funcionando decentemente, el debate de ayer firmó un dato más que aceptable, con un 13,8%, lideró su franja y no se vio excesivamente penalizado, a pesar de que la franja anterior estaba al partido de la selección. Pero bueno, en realidad esto no deja de ser un poco la excepción dentro de la nefasta situación que están viviendo en la cadena de Mediaset, y esto ya no es que lo diga yo, es que, como os decía al comienzo del vídeo, es el propio Jorge Javier quien los reconoce sin tapujos. Jorge Javier, que como os decía antes, estuvo presente en el Festival de Televisión de Vitoria para recoger un premio por la última edición de Supervivientes, que es verdad que también es de lo poco que funciona ahora mismo en Telecinco, y llegado el momento de recoger ese premio, atentos a lo que decía. Así se cuenta en el portal Vanitatis los dardos en el discurso de Jorge Javier Vázquez al recoger el premio a Supervivientes en el Festival de Vitoria. Se dice que en la gala del Festival de Vitoria, dedicado al mundo de la televisión, Jorge Javier Vázquez subió a recoger el premio junto a parte de la productora del reality y del equipo del programa, equipo en el que se encontraba Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset España. Supervivientes fue galardonado por su compleja producción en directo, y la encargada de entregar el premio fue Mercedes Milá. Ambos periodistas mantuvieron algunos roces en el pasado tras el relevo al frente de Gran Hermano por parte del presentador. Jorge, que recogió el premio, representando al resto de presentadores del reality, hizo gala de su particular estilo y no desaprovechó la ocasión para hablar sobre la situación actual de Telecinco. Tras agradecer el premio, el presentador lanzó la primera puya de la noche que fue directa al corazón de la cadena. Y aquí es donde viene el primero de los dardos de Jorge Javier Vázquez a Telecinco. Tengo que decir que tal y como estamos, en Telecinco solo se podría emitir el reality. Y prosiguió afirmando, aquí estamos luchando y seguiremos luchando con muchísimas ganas. Todo ello delante de Jaime Guerra, que es ese directivo de Mediaset que decíamos que estaba presente, quien sonreía mientras Jorge Javier tomaba la palabra. Que yo no sé si le haría demasiada gracia lo dicho por el presentador. Pero ojo porque la cosa no terminaba aquí y decía esto también. Esta profesión es bonita en los buenos y en los malos momentos porque siempre tienes la esperanza de continuar y de llegar. Y aquí viene la segunda puya, esta vez dirigida al programa Masterchef y a su productora ejecutiva Macarena Rey, quien también se encontraba entre el público. Me gusta venir a este tipo de eventos y cuando vuelvo a mi casa pienso que yo, por lo que pueda pasar, tengo que conseguir como sea el teléfono de Macarena Rey. Estas declaraciones provocaron la algarabía del público y numerosas risas y aplausos. También por parte de la aludida, que estaba sentada junto a Raquel Sánchez Silva. Entre risas, Jorge Javier remató, porque tengo que decirte Macarena, que en un pasado no muy lejano de mi carrera profesional, yo pensaba, siempre me quedará Masterchef Celebrity. Un comentario que hizo aumentar la cantidad de aplausos y risas de los asistentes, incluida la propia Macarena Rey.